Rompe la cadena, ¿cuántos saben que Cristo rompe la cadena en do mayor? ¿Cuántos saben en do mayor que Cristo rompe la cadena? ¿Cuántos saben que Cristo rompe la cadena, Elizabeth? Elizabeth, vamos a cantarlo todo, aquí vamos a decirle Cristo rompe Díselo, Carlos Cristo rompe Cristo rompe Mira la manita del pastor Carlos, allí nos da Vamos complaciendo a Carlos, hazlo en marcha, en marcha Y Cristo rompe Las cadenas Cristo rompe Te vi la mano y dije, este es de marcha, vamos a hacerlo con marcha Nos rompe Las cadenas Y nos da Seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú Tú me libraste del infierno y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú Tú me libraste del infierno y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Y Cristo rompe Díselo, Vidalina Cristo rompe Las cadenas Y Cristo rompe Las cadenas Y nos da Seguridad Mi Cristo Mi Cristo rompe Mi Cristo rompe Mi Cristo rompe Seguridad Seguridad Venció 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 Las cadenas Y una puerta se abrió Venció 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 Y por siempre reino Venció 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 Las cadenas Las cadenas Y una puerta se abrió Venció 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 Y por él Reino Y venció Y venció Y ponle el micrófono ahí a tu esposo y cántalo Venció Y una puerta se abrió Venció Soy siempre reino Y por él Digo yo Libre Y libre Victorioso Carlos Ayúdalo Es el pueblo No bueno que las mujeres estén solas No bueno que los otros Este Carlos Es el pueblo Es el pueblo Del que está el vencedor Venció Las cadenas rompió Venció Y una puerta se abrió Venció Y por siempre reino Y por él Reino Ahora lo canta Neyo Díselo Canto Aleluya Es el pueblo Señor Aleluya Aleluya Venció Y una puerta se abrió Venció Y por siempre reino Y por el Reino yo 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 Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine A alabar a Dios A mí no me juzguen que yo lo cojo Y se cobra ahí una vez Ponme el sol mayor Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar al padre Yo vine a alabar al hijo Yo vine a alabar al espíritu No tanto me llenan Es un poder Déjalo ahí Déjalo ahí Porque si seguimos Después tenemos que hacer Otro segundo culto No me manden estos locos De nuevo Porque después estos locos Me encienden Y después sigo siguiendo ahí El íncer Esto es un nivel de locura Gracias Erika Vamos a la palabra del Señor Levanta tu mano iglesia Y dale tu mejor aplauso Al Rey de Reyes Señor de señores Amoramos 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 Gracias por ver el video.